Le recuerdo hay una dirección de correo electrónico fernando.maldonado.grupotribuna.com.mx nos interesa conocer su opinión y estas son las breves en efecto financiero. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática dio a conocer el comportamiento de la economía del último trimestre del año. El crecimiento apenas alcanzó un 1.5% respecto del mismo periodo del año pasado. Este indicador quedó muy por debajo de las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya prospección de crecimiento para el PIB era de 2.5%. Para algunos observadores de la economía, coincidieron en que la contracción de 0.47% abre el riesgo de un periodo recesivo en México. Otro dato desalentador para el sector que importa bienes e insumos es la depreciación de la moneda mexicana frente al dólar. El Banco de México informó que en la primera semana de agosto salieron del país unos 3 mil millones de dólares del mercado de títulos de deuda del gobierno federal. La caída descendente del peso mexicano en el mercado bancario acumuló hasta esta semana ocho jornadas negativas de manera consecutiva y alcanzó a rebasar el tope de los 13 pesos por el billete verde. El gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, y los empresarios del sector inmobiliario como Marco Salame y Simón Galante del Desarrollo Bosque Real están por poner en marcha el funcionamiento de la vía de comunicación que va de Tecamachalco a Interlomas en el territorio mexiquense. La obra de infraestructura comenzó hace más de 10 años y por tanto largamente esperada y tuvo una inversión de 174 millones de pesos. A punto de cumplirse el plazo legal, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso las propuestas de los perfiles para ocupar los cargos de comisionados en el Instituto Federal de Comunicaciones y la Comisión Federal de Competencia para la primera instancia designó como aspirantes los nombres de Luis Fernando Borjón Figueroa, María Elena Estavillo Flores, Gabriel Osvaldo Contreras Aldíbar, Mario Fromo Brangel, Ernesto Estrada González, Adriana Sofía Lambardini Insunza y Adolfo Cuevas Teja. Para el organismo Antimonopolios propuso a Benjamín Contreras Astiazarán, Luis Alberto Ibarra Pardo, Alejandra Palacios Prieto, Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido, Francisco Javier Núñez Melgoza, Jesús Ignacio Navarro Sermeño y Martín Moguel Gloria. El fútbol como industria. Esta semana en Brasil se pusieron a la venta las entradas para asistir a los Juegos de la Copa Mundial a celebrarse en el país carioca en 2014. La demanda de entradas en los primeros minutos de haber sido puestos a la venta superó en mucho la oferta, tal como sucedió en Sudáfrica en 2010, cuando más de 9 millones de personas solicitaron una entrada. El costo para el juego inaugural oscila entre los 220 y casi los 500 dólares. No es nuevo el tema del cosplay, una corriente de usuarios que suelen representar a personajes de ficción cuya órbita se encuentra solamente en el cómic, en el manga o en los videojuegos. Aunque data de por lo menos hace 20 años, el cosplay genera cada vez más expectativa en Europa, en Asia y más recientemente en el continente americano. Hace unos días en San Diego se llevó a cabo el hot cosplay Sexy Dot, lo que demuestra que la tecnología no solamente es para niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí Efecto Financiero, espero haya sido de su agrado y de su utilidad. Mi nombre es Fernando Maldonado y lo espero en la próxima. ¡Suscríbete al canal!